A veces los seres humanos pensamos que el dinero compra la felicidad. Si bien es de bastante ayuda, la historia de este video nos demuestra que tenemos mucho que aprender de los animales, seres que sin nada material logran ser felices con las cosas más pequeñas. Espero te puedas quedar hasta el final de este video para comprender esta linda lección de vida. Sarah Underweil, una mujer residente en los Estados Unidos, compartió un video en sus redes sociales, que se hizo sumamente viral y no es para menos. Resulta que, mientras ella estaba sentada descansando dentro de su casa, vio la escena más conmovedora con su perro. En esta época de nieve, a muchos perros les encanta salir a jugar y divertirse, con esa extraña cosa que cae del cielo. Estos animalitos son tan inocentes que no saben qué es, pero al sentirla suave y fría, no dudan en jugar con ella de las formas más divertidas. Lo que grabó Sarah, sin lugar a dudas, le sacó más de una sonrisa a muchas personas, ya que su perro hace algo un poco extraño, hacer una bola de nieve como lo hacen las personas. La mayoría de los perros simplemente se tiran en la nieve y disfrutan de juguetear con ella. Pero este adorable animalito se dio cuenta que podía juntar la nieve y crear una bola más grande. Entonces, con una sonrisa en su rostro y la lengua afuera, este lindo perrito fue grabado mientras hacía una bola de nieve gigante, como si fuera un niño pequeño. A veces subestimamos la inteligencia de los animales, en especial de los perros, y este video demuestra, además de que son inteligentes, que son animales sumamente simples. Cualquier cosa puede alegrar su día, como por ejemplo en este caso la nieve. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a buscar cada vez más y más diversión, más dinero, más lujos, pensando que eso nos hará felices. Pero la verdad es que tenemos que tomar como ejemplo a este perro, que con algo tan sencillo como lo es la nieve cayendo del cielo, se la pasó jugando y divirtiéndose todo el día, y además jugando solo. Sin dudas, este video se hizo viral por una razón, y es que nos recuerda un valor muy importante, apreciar las pequeñas cosas de la vida, que la mayoría de las veces son las más importantes. Espero que después de conocer esta historia te lleves ese mensaje, el de no aferrarse a las cosas materiales, sino a las experiencias. Si más gente tuviera los valores de los perritos, estoy seguro que viviríamos en un mundo más feliz. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos y familiares, y déjame en los comentarios tu opinión de esta linda historia, y su mensaje reflexivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!